Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el físico, y sobre todo la cara, es la parte más pública de la persona, ya que funciona como una especie de espejo de lo que no vemos. ¿Por qué es así? ¿Todos los seres humanos del planeta, da igual a la cultura que pertenezcan, sucumben ante la belleza? Felices, inteligentes, honestos, con éxito. Así es como vemos a una persona atractiva, y en un segundo, nuestro cerebro comienza a tejer una red de atributos positivos a su alrededor. No importa si es cierto o no, pero cuando vemos a una persona atractiva, nos imaginamos que tiene más características positivas. Y esto sucede incluso en entornos laborales. Se han realizado estudios comprobando que las personas atractivas tienen mejores oportunidades. Así que preguntarse si uno está dejando de ser atractivo, es una pregunta importante, estilócrata. ¿Qué sucede cuando eras considerado un hombre guapo y ahora has perdido tu atractivo? Recuerda que no importa lo que opines sobre la belleza o la fealdad. De lo que hablamos es de cuando cualquier persona empieza a perder su brillo y aquello que de algún modo lo hacía atractivo. Si sospechas que empiezas a perder tu atractivo, ve el resto del video y confirmarás o rechazarás la idea. Y si es así, no te preocupes, pues para todo hay remedio. Y nosotros te diremos qué debes hacer. Recuerda darle like a este video y también visitar Estilocracia.com Ahí encontrarás consejos útiles para mantenerte bien, emocional y físicamente. Ahora sí, comenzamos. 1. No recibes cumplidos No es lo mismo haber nacido feo a volverte feo. ¿Has notado que desde hace algún tiempo nadie ha elogiado algo de tu aspecto físico? Anda, termina de ver el video y date una revisada en el espejo. Pregúntate, ¿qué está pasando contigo? Si en tu juventud solías estar lleno de gente que elogiaba tus atributos y esto ha terminado, pregúntate lo siguiente, ¿cuándo fue la última vez que hiciste ejercicio? O, ¿cuándo renovaste tu guardarropa? Recuerda que todo por servir se acaba, así que deja de confiarte y pon manos a la obra. 2. No tienes novia De la misma manera que el punto anterior, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tuviste novia? Si tu respuesta no la puedes siquiera analizar con un número exacto, es clara señal de que algo anda mal contigo. Pero claro, hay una gran diferencia entre que estés buscando o que en este momento no estás interesado. No importa cuál sea el motivo, simplemente trata de darte cuenta de que quizá estás omitiendo algo importante, como usar loción, ir bien vestido, estar en forma o simplemente has perdido tu seguridad. Así que ya lo sabes, analiza estos puntos y trabaja en ello. 3. No tienes coincidencias Si eres un hombre con gusto por las redes sociales o las aplicaciones para conocer chicas, entonces sabes a qué nos referimos. Si has notado que no has tenido coincidencias en mucho tiempo, que nadie te manda mensajes, que tienes pocos likes, o si los tienes, suelen ser chicas poco atractivas, es una señal de alarma. ¿Seguro estás perdiendo tu atractivo o te volviste un hombre aburrido, haciendo que pierdas popularidad? Sea cual sea el motivo, date cuenta que siempre debes cuidar tu apariencia física. Cuida tu alimentación, haz ejercicio y vístete siempre bien. Te aseguramos que el paso de los años no dejará estragos tan evidentes. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.